hoy vamos a hacer eclairs rellenos de crema 100 mililitros de agua 100 mililitros de leche 10 gramos de edulcorante o azúcar yo usaré azúcar así que no os volváis locos que son sólo 10 gramos 80 gramos de mantequilla y dejamos que se vaya fundiendo y una pizca de sal una vez se haya fundido echamos 125 gramos de harina buscamos formar una masa como unos churros apagamos el fuego una vez que tenemos la masa y echamos cuatro huevos poco a poco primero uno dejamos que absorba y después vamos echando los siguientes primero y vamos mezclando hasta que se compacte una vez que se compacte echamos el segundo primero huevo mezclado vamos a por el segundo tercero fíjate ya va cogiendo textura y cuarto huevo una vez tengamos esta textura de cremita lo metemos a una manga pastelera y vamos haciendo tiras con tamaño de una cucharada de café en una bandeja con papel de horno y una vez los tengamos los metemos al horno a 180 grados durante 20 minutos importante fuego arriba y abajo importante yo he echado un poquito de azúcar o eritritol vale que no tiene calorías por encima pongo a calentar 200 300 mil litros de leche separa tres yemas y echales un poquito de esencia de vainilla y unos 30 40 gramos de eritritol y mezcla todo bien echamos las yemas a la leche caliente y mezclamos todo una cucharada de harina de maíz a 60 mil litros de leche la echamos a nuestra leche y mezclamos hasta que empiece a espesar y aquí tendríamos nuestra crema pastelera la dejamos enfriar un poquito después de 20 minutos así lo tenemos así que apagamos el fuego lo dejamos 10 minutos con el horno apagado aquí lo tenemos relleno de aire y ahora vamos a rellenarlo echamos la crema a una manga pastelera ponemos a calentar 200 mil litros de nata 5 onzas de chocolate 85% echamos la nata chocolate y removemos hasta que espese chocolate aquí tenemos nuestro chocolate bañamos un poquito y guardando reservamos en la nevera aquí lo tendríamos vale no lo he dicho pero el relleno a ver con estas aquí el relleno se mete por debajo vale con una especie de embudo en la manga pastelera y agarrar lo fijaros la cremita fijaros esto como está relleno de crema a probarlo qué barbaridad chavales tremendo